París, Francia. La UEFA impuso este miércoles una sanción al Olympique de Marsella por los incidentes provocados por sus aficionados en varios partidos de la Liga Europa de la pasada campaña, incluida la final contra el Atlético de Madrid, y le amenazó de exclusión si se repiten en las dos próximas temporadas. La comisión de disciplina consideró que la hinchada francesa llevó a cabo diversos actos de vandalismo, como el uso de bengalas y lanzamiento de objetos al campo, que retrasaron el inicio de encuentros. Operativo de seguridad durante un partido de la UEFA Europa League AFP por ello, le impuso que su próximo partido en casa en la segunda competición europea se dispute a puerta cerrada, mientras que el siguiente lo hará sin público en sus dos fondos, donde se concentran los aficionados más radicales. El Marsella deberá pagar una muta de 100.000 euros y costear los daños causados en el Estadio del Lyon, escenario de la final de la Liga Europa contra el Atlético de Madrid el pasado 16 de mayo. Además de esa sanción, la comisión amenazó con excluir a la entidad francesa de toda competición continental en caso de que se produzcan incidentes de sus aficionados en las dos próximas temporadas. Además de él la final, se registraron incidentes en los partidos disputados en el velódromo de Marsella contra el Leipzig y el Salzburgo, además del que los galos jugaron en el campo del equipo austríaco. En esta nota, Fútbol UEFA Europa League Olympique de Marsella sanció un castigo.